Chiquitos y chiquitas, bienvenidos a oficialmente nuestro segundo día en Japón, específicamente en Tokio. A ver, ¿cuáles son los planes de hoy día? Los planes de hoy día son tomar desayuno. Queremos ir al 7-Eleven porque yo, de verdad, lo único que hay dos cosas que quiero probar demasiado acá. Ustedes van a decir, el ramen y lo siento, lo siento, es muy huevón. Pero quiero probar el pan de huevo del 7-Eleven. Y quiero probar, sé que llego a pillar, frutillas con chocolate. Es que de verdad, a mí me encantan y donde veo las trato de probar. Vamos a ir al templo Sensoyi y después vamos a ir viendo cómo se da la cosa. Porque no tenemos muy claro cuáles son las actividades que vamos a hacer. Pero ahí yo les voy mostrando, lo vemos más ratito. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya vamos a probar mi primer pancito de huevo. Está exquisito Muy, muy rico No sé qué mayonesa tendrán O sea, que le pusieron mayonesa Sí, la mayonesa japonesa, la cutie mayo Vamos a probar Este que es como el que más comen Lo mismo, pero un pan dulce Sí Exquisito Pero el pan es dulce Diría que me gustó más del otro Pero está muy rico Ahora vamos a probar este Que me llamó mucho la atención Porque, miren, tiene fruta Entonces, raro Pero vamos a ver Me gustó más que el pan de huevo Qué rico Qué rico Hueón Esto es como una crema No sé describir qué tiene Creo que hay como una mermelada también La frutilla Piña también Piña Ay, no, yo los dejo Porque quiero No, está muy rico Nos vemos más ratito Ah, voy a probar este Rico Medio amargito Pero Es un aislate Y creo que todo esto en el 7-11 Nos salió 1200 yenes 1200 yenes Yo le voy a estar dejando las conversiones Siempre acá Está rico No veo más ratito 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 ¡Gracias! 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 Chiquito y chiquita nos encontramos en Tokio y vinimos al templo de Asakusa les quería contar algunas cositas importantes de este templo que me llamaron mucho la atención primero este templo es uno de los más antiguos de la ciudad no solo ciudad sino también de Japón se cree que fue fundado en el 628 después de Cristo y una cosa importante es que este templo lo han reconstruido por temas de conflicto y de incendios muchas veces especialmente esa área de ahí es mucha gente que viene a visitar este templo ya que es muy importante es histórico y de hecho desde chiquititos a los japoneses los traen para conocer la historia como pudieron ver en... hay distintos ¡Ah si! ¡Ahí están! son muy muy kawaii así que les vamos a mostrar más el remedio y hay cosas maravillosas que queremos comprar vimos muchas cosas especialmente los gatitos así que eso lo vemos más ratito chiquito y chiquita como podemos ver se hace como el lavado de mago y de boca idealmente he visto que lo han estado haciendo estoy como cachando para poder hacerlo bien y para poder quitarse antes de entrar al templo hay hueco del que se hace como el lavado y cuando se hace como el lavado de mago y se agen los vamos a empezar mas la brequita ¡Gracias! ¡Gracias! Ya, miren lo que encontramos. No son tortillas con chocolate, pero... ¡Quería probar esto! es súper dulce wow, es refrescante voy a probar el de uva ahora toma la suerte chiquitos y chiquitas, pillamos este es como en un combini y es de durazno entonces le quiero probar me amos wow un sabor muy intenso a durazno y muy refrescante el imán se compró una cerveza dato curioso acá en Japón beber en la calle no es ilegal así que lo voy a probar pero que sí tengan cuidado con el tema de no puedes ir caminando ir comiendo ir bebiendo vamos a ver wow es ligera pero el sabor es bien intenso está rica está rica está rica chiquito y chiquita lo que pueden ver ahí a atrás chiquito y chiquita lo que puede ver es la raza Yo dije, ¿qué es eso? Igualmente no estaba ni cerca de lo que pensaba Me explicaba el Iván que esto representa la espuma de la cerveza Porque al lado está la empresa de la cerveza Sagi Así que para los que no tenían la duda ¿Qué bien o no? Ahí está Y estoy chiquita Ahora estamos en lo que vendría siendo Pasión lancha Como una vuelta en lancha Pero más high Esto nos va a llevar hasta Odaiba Odaiba es como una isla artificial Se caracteriza porque su arquitectura es súper moderna Yo ahí la voy a cachar Yo le estoy diciendo lo que hoy yo no más El valor para dos personas Fue de alrededor de unos 22 mil pesos Dura el viaje una hora Pero es súper adorno Así que ahí va a estar interesante ¿Cómo nos devolvemos? ¿Cómo nos devolvemos? Chiquito bien chiquita, no teníamos idea, de repente como que la gente desapareció y así como que onda, hay una parada, se bajan antes Y no, resulta que te dan la oportunidad de poder subir para poder ver y si Hacia allá Ya estamos viendo lo que es Odaipa También hay un baño acá abajo, no tenéis idea, tiene un bañito y por favor les recomiendo siempre, siempre, siempre andar con agua y con un bloqueador Errores que te cometieron como primeriza pero lo voy a evolucionar, estamos aprendiendo Odaipa 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 Así que era mucho más fácil saber qué uno iba a pedir y estaba súper rico. Lamentablemente, yo entre mi nerviosismo y todo, me afectó el estómago y quise comer poquito. Así que ahora vamos a ver la estatua de Gundam y luego vamos a ir a jugar a las maquinitas. Nos vemos un ratito. Miren, acá el rosito. Tenemos el robot de Gundam. Pero quiero que se hagan una idea de la dimensión. Espérenme. Tenemos este robot gigante acá atrás que de hecho es nuevo. Antes había otro. Y atrásito está la tienda. Uno puede entrar a la tienda y comprar más cositas. La fábrica está como especializada en el tema de crear robots y todo lo demás. Nosotros vamos a ir ahora al tema de ir a jugar a las maquinitas porque ya se está oscureciendo. Y yo creo que vamos a alcanzar a ver acá la ciudad de noche. ¡Ohhh! ¡Ohhh! ¡Ohhhh! No importa No importa Esto queda cerca de donde nos estamos quedando Y estaba cerrado la vez que pasamos Y son tantos y dije, wow, lo tengo que probar Le estaba grabando y justo se descargó la cámara Está delicioso Muy, muy rico Y la niña muy simpática Ahora les quiero mostrar dónde nos estamos quedando Conversarle algunas otras cositas Y aprovechar de despedirme Entonces, acá tenemos la puerta de acceso Y se ingresa con una clave Acá tenemos el baño Y lo que les conversaba en un principio Es que acá Acá mismo te bañas Y queda el agua ahí Acá tenemos el bien can Nos sacamos los zapatitos aquí Y ahí se guardan Acá Y no den el desorden Pero aquí tenemos como para lavar Cocinar El microondas El microondas Y el refrigerador Tenemos un mueblecito acá que nos dejaron con cositas Por favor Y no den el desorden Tenemos acá un escritorio Este que nos ha salvado un montón Porque hace un calor terrible en Japón Y la verdad es que está bien Muy bien decoradito La cama es muy cómoda Muy muy cómoda Miren eso por allá Allá Arribita Tenemos ahí la maleta Y como espacio Y sería la ventana que da A la calle Quiero mostrar El dinero como es Aquí en Japón Ya Entonces acá tenemos Lo que vendrían siendo 10.000 yenes Esto vendría siendo En dólares Alrededor de 67 dólares Y en pesos chilenos Serían unos Casi 63.000 pesos También tenemos el de 5.000 yenes Serían unos Alrededor de unos 33 dólares Y serían Casi 31.500 pesos chilenos Tenemos acá también El de 1.000 yenes Vendría siendo Casi 7 dólares Y en pesos chilenos Casi 6.300 pesos Ahora Chiquitos y chiquitas Las monedas acá Pesan De verdad Yo quedé Impresionada No tengo acá la de 500 yenes Pero Una moneda de 500 yenes Vendrían siendo Alrededor de 3 dólares Y en plata chilena Serían unos 3.100 pesos También tenemos aquí Ay Se ve De 100 yenes Y 100 yenes Vendrían siendo Como 0.60 dólares Y 630 pesos Chilenos Más o menos Acá tenemos La de La de 10 La de 5 La de 50 Y esta La de 1 yen Cosas que también Les quiero conversar Si tienen la oportunidad De venir a Japón Depende de la época En la que en realidad Venga Nosotros Venimos por De octubre a noviembre Y el clima Para mí Que soy de Valparaíso Es como estar En el verano Muy caluroso Mucha humedad Más humedad Que la que hay En Valparaíso Y Recomiendo estar Siempre con agüita Usar bloqueador Y calzado cómodo Se camina Mucho Respecto A lo que es el tren Yo voy a ser sincera Para mí Es súper enredado Si no fuera por la ayuda Del Iván Yo me perdería Pero Les recomiendo utilizar El gogle Poner la dirección Y te va a decir ¿Qué metros? Vivo en la nube Pero quisiera pensar Que también vivo En tu corazón Se activó solo Pero bueno Si ustedes Les ponen la dirección Les va a dar Todas las conexiones Que tienen que hacer Para poder llegar Al destino Está todo señalizado Pero igual Es fácil enredarse Hay que ser respetuoso Cuando uno Visita otro país Como cuando tú Vas a una casa ajena Y cada casa Tiene sus reglas Por lo tanto Seamos respetuosos Por favor Para ellos Las jornadas de trabajo Son muy extensas Y el de volverse En metro A su casa Es el momento En el que pueden descansar Por lo tanto No hay ruido Respecto a la comida Me ha parecido Súper rica Todo lo que ha sido El viaje Para mí Me ha dado Mucho nerviosismo Porque es una experiencia Nueva para mí Es primera vez Que tomé un vuelo Es primera vez Que estuve tan lejos De mi casa Y también Por tanto tiempo Y además Vengo De un periodo En el que Estoy de alta De la crisis De pánico De la agorofobia Me he puesto Un poquito nerviosa Y me ha afectado Un poquito la guatita Así que estoy comiendo Así como De a poquito Pero es exquisito Las giosas Me han encantado Las porciones Las encuentro Bastante buenas Porque te da La oportunidad De probar Distintas cositas Importante Acá no está la propina No se va a añadir Propina a tu cuenta Los turistas Están libres de impuestos No acostumbran A recibir propina Así que Lo ideal No dejen No dejen propina Porque no se las van a recibir Simplemente que no es parte De su cultura ¿Qué más les puedo decir? Se está oscureciendo Muy temprano A las 5 y media Ya está oscuro Espero que les haya gustado Mucho este video Si es así Por favor Regálenme un like Si no estás suscrito A mi canal Por favor Suscríbete Y activa la campanita Para que te llegue Una notificación Cada vez que subo Un video nuevo Y nada más que decir Me despido de ustedes Y nos vemos En el próximo video Chau Chau